Debido a la crisis del imperio ruso y a la difícil defensa de esas tierras, se firmó en 1867 la venta de Alaska a Estados Unidos, un terreno de climatología extrema de 1.5 millones de hectáreas. El precio que impuso el zar ruso al gobierno de los Estados Unidos fue de 7 millones 200 mil dólares y de esta forma Alaska dejó de pertenecer a Rusia en 1867. El imperio ruso pasaba en ese entonces por grandes dificultades económicas, sumado a esto, las grandes dificultades para la defensa de este territorio, pues se temía un ataque del imperio británico. Además, que el único recurso que los rusos explotaban en el territorio para el comercio era el de las pieles de nutrias, a las cuales ya habían llevado al borde de la extinción. Realmente Alaska no era un territorio con un valor significativo para el imperio ruso, y venderlo en esos momentos fue la mejor opción, tanto económica como desde el punto geopolítico. Según la prensa de la época, la opinión pública de ambos países se oponía a la transacción, pero aún así, el contrato se firmó en Washington, y 1.5 millones de hectáreas de posesiones rusas pasaron a manos de Estados Unidos. En los primeros 50 años de su compra, el gobierno de Estados Unidos había ganado más de 100 veces el dinero que pagó por el territorio, incrementando los intercambios comerciales internacionales. Las actividades económicas de los americanos en Alaska se basaron en intercambios comerciales de varios productos como telas chinas, hielo, té, oro, entre otros. Alaska fue un gran centro comercial internacional durante todo el siglo XIX. Debemos tener en cuenta que este fue un excelente negocio para los Estados Unidos, adquirieron un territorio lleno de riqueza en recursos minerales, pues se extrae oro del Valle del Yukon, plata, zinc, hierro, cobre y otros minerales. Pero la riqueza de Alaska se encuentra en su subsuelo, con grandes depósitos de petróleo y gas natural, que sitúan al estado como el segundo mayor productor de crudo del país. Bahía Prudu, al norte de Alaska, es el mayor yacimiento petrolífero de Estados Unidos. Además del petróleo, Alaska cuenta con grandes yacimientos de carbón bituminoso, subituminoso, huya y lignito. También posee ricos yacimientos de gas natural en North Slope y amplio potencial para la generación de energía hidroeléctrica, eólica y geotérmica. Esta negociación fue una gran adquisición por parte de Estados Unidos, y para muchas personas, el imperio ruso tomó una decisión apresurada al vender uno de los territorios más ricos y prósperos del mundo en recursos naturales. ¿Qué piensan ustedes?